muy bien estamos con los chicos en una actividad del reto donde donde juan carlos y lucio tienen cada uno dos etiquetas juego contra la bebé trivet pots juego por cajas y situaciones para hacer cb check call y check call in o cb check call y check call y me van a ir con y me van a ir indicando y yo decidiré si les hago caso o no lucio cuando tengo un bote triveteado comentamos la mano post flop vale cuando cae el flop ya para que no te preocupes porque yo voy a trivetear algunos algunas manos polarizadas de vez en cuando aquí voy a abrir grande porque hay dos coreanos voy a abrir grande porque hay dos coreanos y dos coreanos ups ups y bueno si el chequea yo creo que no aquí podemos hacer un check bastante fácil así que un corazoncito yo creo que podemos seguir chequeando podemos ir ganando algunas veces contra las damas jota dama jota 9-8 de otro color el tipo que tiene muy grande el river interesante interesante no veo muchos faroles ahí juan carlos medio voto me gusta porque es semicoordinado semicoordinado vale juan carlos y estamos en middle contra big blind y encima con con el emoji que ha puesto su pescado medio bote estructuralmente vale juan carlos sí la boca de la coca un alemán que se llama la boca de la coca qué significará esa mierda la boca de la coca aquí vamos a robar pequeñito el alemán tiene pinta de ser bastante thai se tira obviamente aquí tenemos otra roca juan carlos a robar cartel se vuelven a tirar vamos a probar por tercera vez juan carlos 3 de 3 3 de 3 3 de 3 con él y tú 3 de 3 vaya panda de meteoritos no has visto no has visto el short que subimos ayer juan carlos ahí está alguno en mitad de la cual en mitad de un directo de la noche de muertos salta un tío y en el chat pone la última vez que ese meteorito jugó una mano las cartas estaban hechas con hojas de los árboles los árboles sí, 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 sí lo vi oye lucio esta gente no quiere que trabajes eh mira hablando no la tengo yo ahí tenemos una cuanta japo se tira joder lucio tío estos tíos son unos putos vamos a probar cuarta vez esta vez van a hacer call esta vez van a hacer call juan esta vez nos va a tirotear ya lo veo 4 de 4 vamos contando ¿vale? juan carlos fía contra cío a ver cuántas robamos 4 de 4 contra jugadores seleccionados eh no contra cualquiera contra jugadores seleccionados pablinen y tú a ver estos cuatro son suficientemente tais ay 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 imagino que los 4 eh solo call juegas a ligar el 4 no 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 yo no juego nunca a ligar jesús yo yo nunca juego a ligar yo juego a aprovechar boards estructuralmente por ejemplo aquí voy a continuar yo no tengo nada pero tengo ventaja de rango el primero paga ya no vamos a ganar muy a menudo claro en el momento que ya pagan ya hay que probar cositas hay que probar cositas un tercio un tercio me donquean juan carlos mister japo pescao yo creo que haré fol voy a hacer fol ya lo pillaremos se llama pitch eclipse aquí voy a abrir porque hay una roca aquí con el está caído me paga uuuh interesante bueno contra este jugador voy a hacer un voy a hacer una una bloqueo una apuesta de bloqueo muy pequeña y aquí pues lucio está por ahí jugamos por cajas muy bien como jajajaja jajajajaja jajajajajaja Si mete la cuarta no va a tener tanto solo, se tira, nos queda pilates que también se ha tirado, oye son horribles, ojo, aquí defendemos QJ suited, creo que esta es bastante easy, esta mano se juega sola, si cae en la escalera voy a meter el turno. Un japonés que se llama Mat Chekea, interesante, que tiene, ASJ, ASJ tiene pinta de tener, 9 y 8, y no vetea ni turno ni river, que malos son, para que vetea al flop y luego no intenta robar el bote, si no tiene sentido vetear solo el flop. Apunta esta mano, Jesús, apunta la mano que he jugado con QJ de corazones en la big blind, contra UTG, solo apunta eso, QJ de corazones en la big blind. Vale Jesús, ¿te molesta o no? No, 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 para nada, para nada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lucio contra el pescado, no podemos dar carta gratis nunca, eh, me gustaba lo verbete en el turno, eh, que tú has dicho, me gustaba, eh. Yo me quedé pensando si podría ser pot, pero es muy corto, no pones despejar de 1. Ahí como Juan Carlos no me ha dicho nada, ha hecho lo que yo he creído, que era petear pequeños de flop, luego en el turno haría seguramente 3 cuartos, porque tengo bloqueado el color, ¿vale, Juan Carlos? Apuntamos esta, Jesús Jesús, apuntamos ASJ en el botón con el AS de diamantes Y dos diamantes en el flop ¿Vale, Jesús? Luego yo agarraré el vídeo Y sacaré capturas Y haremos tarjetas ¿Vale, chicos? Hoy podemos sacar tarjetas también A ver El de Macao A ver qué tal es en UTG Yo creo que aquí hay que polarizar contra él Golden Boy Interesante Lucio Tenemos que meter al 25% con todo Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, Lucio Instafall 25% en este trivet pot Control rank o no Con ARRI y AS Seguramente ahorita un tercio Pero muy bien ahí, Lucio No, no, no te preocupes No, porque es una mano muy estructural Que los chicos saben de memoria Apúntatela tú Apúntatela mentalmente, Jesús Cuando trivet Pero es una mano que no es importante anotar Porque vosotros en vuestros niveles No triveteáis ASJ contra UTG Hostia No puedes trivetear ASJ contra UTG Ese spot No lo vamos a evaluar No, 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 no Es otra duda Yo el 25% Siempre lo hago cuando estoy fuera de posición Es una dos No, no, se puede meter al 25% con posición Esto que tú lo has hecho en posición Yo normalmente Siempre el 25% lo meto cuando estoy fuera de posición Y si estoy en posición hago un 30% Guau Vaya mano, ¿no? ¿Has visto Juan Carlos? Qué mano No puedo pagar Pero habéis visto qué mano 9, 8 y 7, 7 Estaba claro que tenía set El otro es un subnormal El otro es un subnormal, básicamente Qué manera tan patética Nos va a joder el tipo Ahí a ver Mira No, perdíamos Che, ¿veis? ¿Entiendes o no, Jesús? ¿Entiendes o no dónde voy? Vosotros O sea Tú imagínate que triveteas AS-Dama En el Kato En el botón contra el Kato Te paga el Kato y sale A-Rey-3 Ahí tienes que trivetear muy pequeño Muy pequeño en el flop 25, 30 Como mucho 33 Juan 1.1 Y se tira ¿Habéis visto que el 25 en el flop En este tipo de wars se tiran siempre? Venga, va Que hemos empezado muy bien Y hay un montón de cositas Para aprender Ven, monita Aquí vamos a abrir en YouTube Hoy hay dos putos meteoritos InstaFolf Juan, 5 de 5 5 de 5 ¿Habéis visto que se puede abrir en YouTube En estos spots? Siempre podría Y la vez que te pagan Pues es circunstancial A veces te la vas a robar también Algo Fue, 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 fue No me he acordado Hostia, este jugador lleva toda la vida jugando en ese nivel, tío Juan Carlos, ¿estás por ahí? Que creo que Juan Carlos ha salido Medio bote No, un tercio aquí Porque es uno de nuestros mejores proyectos Yo me daría check aquí Yo me daría check Pero nos vamos a comer un montón de check races Y podemos equilibrar rangos ahí Hago check para equilibrar rangos El tipo mete a tres cuartos Hacemos call Y en el river no sé si voy a foldear muy a menudo El tipo chequea El tipo chequea ¿Qué harías Juan Carlos? Yo creo que hay que hacer check aquí Porque es que solo te va a pagar Te va a pagar una Q Esa mano que quería que tenía Pero no nos pagan el river Yo hago check aquí para no comernos un check race Yo creo que el check está bien Hay color y escalera, nos ha caído el milagro El tipo tenías dama Me gusta el check ahí Y en el river también me gusta Esa podemos apuntarla ¿Vale Fernando? Ahí Jesús 7-7 en UTG En un bar 986 Contra una roca en la Big Blind Que tiene 400 bebés Pobre Jesús Estamos ahí haciendo trabajar el primer día Ya pobrecito No, para nada Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Jesús No estás trabajando Estamos trabajando en grupo Jesús, ¿te sirve esto para aprender cosas? Sirve para aprender si tú quieres Y además es más divertido que estar viendo vídeos y estudiando, ¿no? Sí, hombre, depende del momento Hay a veces que te apetece y hay otras veces que no A mí me pasa igual Hay veces que me gusta ponerme a ver vídeos y a tomar notas y a aprender Estoy de acuerdo contigo Claro, y hay otras veces que no tienes ganas Y a lo mejor esto te puede ser más dinámico Y te puede hacer que en el momento y en la situación aprendas más que ahora mismo estar viendo un vídeo ¡Ven, car! Chanti, quizás pequeño porque medio bote no lo harías con As Le he metido chiquito y se ha tirado, ¿eh? ¿Qué hacemos aquí? ¿Pagamos o no? Yo pagaría No, 16 bebés no voy a pagar con As, tía El tipo es... Hemos mirado y tiene pinta de Tai Bien, aquí vamos a hacer tres cuartos Juan Carlos también A mí el 4 me la pela, ¿eh? Yo sigo veteando, ¿eh? El 4 me la pela Vamos a meter el 6 a ver si se tira Si tira 6 de 6 ¡6 de 6, Lucio! Qué risa ¿Qué pasó, Reina? ¿Quieres salir? A ver, una vuelta Hostia, tiene un cero, este tío No sé ni para qué juegan Voy a hacer solo call porque hay tres pescados en la mesa No hay dos, hay tres Bueno, pues el chequeado se intenta robar el bote ¡Ay! Nos ha pegado el ucraniano ¡Guau! Interesante turn, ¿eh? Interesante turn No me gusta el segundo barrel aquí Tiene rey dama, 10 j, 9, 9 Rey j, rey 10 Depende, si hace overbet Si hace overbet es una putada Y me puede dar carta gratis Va a caer el 10 de picas en el river Bueno, si vete a medio bote yo creo que tenemos que hacer call, ¿no? Tiene un rey ¿Tiene rey dama? ¡Guau! Qué lástima que no cayera, ¿eh? Porque nos paga el river seguro ¿Habéis visto por qué hago cheque en el tour? Porque le he leído la mano perfecta, ¿eh? Lo ves o no, Juan Carlos Le he chequeado porque sí que tiene rey dama, un 9, 9 Y para que me salga barato el river Si veteo el tour me va a racear siempre Nos va a salir carísima la mano También puedo jugar a bet Y si me racea a pushearle Pues tampoco estoy tan loco Porque tiene 9, 9 y 10 j Él puede tener nudes también Aunque la tengo bloqueada Yo creo que bet ahí de bluff Y luego chequele está bien Y en el river no bluffeo Porque con la jota tengo un poquito de showdown El tipo todavía puede tener 9x de color también No he beteado el river porque la jota me da showdown Poquito, pero me da Madre mía, hay 2 pescados en la mesa Voy a hacer cola aquí Ups Che, che Está diciendo que me había caído No pasa nada Che Aquí no voy a betear Porque tenemos un poquito de showdown que puede mejorar aún A ver si ganamos con el 3 Rey 9 Rey 8, perdón Rey 6 tiene Casi se la clavo Quiero decir Rey 9 de color Y luego he dicho que no porque tiene 9 Aquí sigo chequeando un 10 Estaría bien No creo que ganemos con la jota Esta no cuenta porque aquí no son rocas Juan Carlos 25% Chiquitito, o sea Un poco más para atrás Chiquitito Y ahora en el turn ¿No ver, bet? Se llama Ultrafish No, voy a hacer 3 cuartos, suficiente Se llama Ultrafish De Georgia Wow, el river no me gusta mucho, eh Creo que voy a hacer check en el river, eh No sé cómo lo ves, Juan Carlos Yo creo que tiene pocos colores Pero igual no ronquea el color Sí, me parece buena opción Con muy pequeño un check Sí, sí, tiene rey jota mala suerte Es que mira lo que tiene el mono No nos paga ni la vida Madre mía Sí, es que tenía que haber hecho pot y over pot Es que me he dado cuenta tarde ¿Por qué? Porque estaba hablando con vosotros Me he dado cuenta tarde que era un pescado Es que yo también soy humano Fernando Ahí, Jesús ¿Puedes apuntar la mano contra el georgiano? La de a rey en un rey 10-2 Rey 10-5, perdón Contra la bebé que es un mono Aquí pagamos en el botón Está en el límite Está Baby Muscles aquí Hostia Chequeando Situación por cajas Ay, perrito que eres Voy a hacer 3.3 aquí A ver si alguno tiene unas por ahí Este nunca tiene ases ni jotas Ah, qué pena Se tira todo el mundo, Lucio ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, Lucio? Esta no cuenta porque la USB es muy Es un poquito luz Sinidito Charly, vete calentando Que en una y media te toca, eh Justo estoy aquí al pendiente De cómo y por qué estás haciendo Aquí el tipo Donquea, chicos, el ruido Donquea el flow Yo creo que voy a seguir Chicos, el ruido Chicos, el ruido Lucio, eres No sé quién es que tiene tanto ruido No, yo no A ver, apaga un momentito, Lucio ¿Qué? ¿Qué tiene? Proyecto color fallido ¿Qué hace meteando el J10 del mongolo? No, ya está, ya está Ha sido un momento solo Alguien que se le ha cruzado el micrófono No pasa nada No, 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 no veo Sí, yo también te he escuchado con eco Pero no sé por qué No, 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 no No sé quién ha sido Chicos, chico, chico Y aquí voy a meter el river. Yo creo que tiene arroyo 10-10. Si paga ganamos. ¡Cico, cico! Bien. Bien, bien. 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 Oye, me lo parece a mí O nos estamos aburriendo De que no nos den nada No, no, está bien Está bien, paciencia El señor Daniel Y el señor Ernesto que se vayan preparando Para dentro de 25 minutos Daniel y Ernesto Vais a hacer Al pobre Rubén lo tengo trabajando Todos los días, se me sabe mal El señor Daniel y el señor Ernesto Yo no puedo, Santi Ah, pues entonces Rubén puede Rubén puede Sí, 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 Santi, aquí estamos Vale, pues Rubén y Ernesto dentro de 24 minutos Tomáis el testigo de los compañeros Muy bien Jesús, si quieres te busco a alguien que te tome el testigo de apuntar Si alguien quiere hacerlo Si alguien quiere hacerlo y si no, como yo voy a seguir, voy a seguir haciéndolo Vale, pues si vas a seguir Porque quien quiere hacerlo ASJ ASJ contra un limper Tienes que anotar que hemos raiseado un tercio Un tercio del stack Interesante mano aquí, eh Vamos a hacer forward Sí, porque es muy luz Y trivetea mucho Esa mano de Inner Psycho Wow, nos paga Bueno Esa carta no es la mejor Porque ahora ya no gano ni ASDAMA SWEET Chequea JJ puede tener JJ puede tener también Puede tener al rey, eh Puede tener al rey El rey también, sí Medio bote en el river No, es que abetea un poquito más de medio bote Le ha dado a la ruletilla para arriba, como decía Diego Sí, sí, sí ¿Qué ocurre cuando le dan a la ruletilla para arriba? Que es valor Valor Ha chequeado el turn, eh Yo no veo al rey jugando así A rey y a un limper flop Yo creo que hay que foldear aquí Yo creo que hay que foldear Yo veo más fold ahí Viendo ahí tan vulnerable el 10-10 En flop ¿No te parece mejor opción? Quizá el 33 Si es lo mismo Si no saliese la daba Irolin en tour Es lo mismo en realidad Es lo mismo ¿Qué? Con un jugador que hace tanta trivet Si decidió hacer forward Tengo que seguir veteando Me paga Qué mierda de river Tu ganas Solo tirar la vida Qué pena que no le cayera la daba en el river Qué pena que no le cayera la mano en el river Si eres un pescado Que defiende QJO Un jugador que hace que vetea el flop Chequea el turn Y ya lo vetea arriba Aquí si veteamos el flop Habrá que vetear muy grande en el turn Conta este jugador Depende del turn Claro, si es un as no Si es una jota tampoco Si es una dama Tenemos un problemón Si el tío tengo que meterle los tres barriles Bueno, vamos a probar A ver si tiene un draw de color y se tira Bueno, se tira en la vida ¿Habéis visto que ha hecho instacall? Insta Insta Ganamos Me ha hecho instacall, eh Bueno No hace falta que diga que jugamos por cajas Joder, le limpeo porque tiene 23 bebés y no le hemos sacado nada. Joder, le limpeo porque tiene 23 bebés y no le hemos sacado nada. Joder, le limpeo porque tiene 23 bebés y no le hemos sacado nada. Joder, le limpeo porque tiene 23 bebés y no le hemos sacado nada. Yo quiero jugar por cajas cuanto posible, por si cae el 4 de la pica. Joder, le limpeo porque tiene 23 bebés y no le hemos sacado nada. Si cae el 4 de la pica, le metemos el 4 de la pica. No hace falta que apuntes esta Jesús, solo anota que tras un Open Race en UTG y una Tribet a 6 bebés, hemos hecho la 4bet a 16 bebés fuera de posición y nos han foldeado. Instafolos 2, no hace falta hacerla más grande. ¿A cuánto has dicho? 16 y medio. Ah mira, hemos conseguido la misión. Porque nos han dado un par de 6. Uy, interesante. Juan Carlos, ¿Col o Reis? Col. Le dejamos todo dentro, tiene 32 solo. Si, 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 si. No tienes, no. Si, si. Ahí ya no vamos a foldear nunca. Aquí ya no vamos a foldear nunca. Hostia, ha caído la peor carta. Ha caído la peor carta. La peor. ¿Tiene color o un rey aquí cuando veteo? ¿Pagarías o no pagarías? Tiene pinta de taller. Tiene pinta... No tenemos datos. ¿Qué harías, Juan Carlos? Es medio bote, lo cual me podría inclinar un poco a pagar. Ah, pero es que tiene todos los reyes. Tiene escalera. Oh, escalera. Me gustaba más el rey en el flop, pero está bien. Hubiéramos perdido más. Está bien, Juan Carlos. El river no me gustaba mucho, pero está bien. Está bien. Eh... Dani, apuntamos la de medio bote en el river. De ese jugador. Era valor. Y aquí en el river... El tipo vete a flop, chequea turn... ¿Quieres que la apunte yo también? No. Olvídate. Olvídate. No tiene muchos secretos. Un short stack. La línea de Juan Carlos me gusta. La línea de Juan Carlos me gusta. Está bien. Yo creo que no. No nos podemos volver muy locos en ese tipo de spots. Está bien. Toda la línea me gusta. Sí. Tampoco tenemos que hacer una enciclopedia de esa mano. Así que estoy cómodo. Aquí voy a apagar porque estamos un poquito deep. Y ya conozco al jugador. ¡Hostia! ¡Lucio! Uf. 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 Vamos, couple cajas. Voy a joder, cheque. Ostia, me metí al pot. ¿Qué? Y tengo bloqueadas las nudes. Vamos. Vamos a subirle ahora, ¿no? Vuelve. Vuelve. Sí, sí. Voy a subirle ahora. Me vuelve a subir. Sí, pero ahí está, eh. Tenía el botón preparado para subirte. Sí, pues. Mira lo preocupado que estoy. Olvín. Se cagaron. Se va a tirar de la vida. Mira lo preocupado que estoy. Mira lo preocupado que estoy. Mira lo preocupado que estoy. Que le meto a todas cuando me hace eso. Un jugador que tuviera cajota nunca haría eso. No tiene cajota nunca. O sea, le vale solo el rey para ganarnos. Y el backdoor de color. De momento no voy a cobrar. Ahora no. Y ahora solo le vale el rey. No voy a cobrar, eh. Me quitan un montón de ciegas. Paso. Paso. Si le cae, le cae. ¿Habéis visto por qué? ¿Cómo se...? Esta sí que hay que apuntarla. Le dejó a ocho de corazones. ¿Habéis visto cuando hace otra vez click it back? ¿Sabéis qué significa, no? No tengo ni puta idea de jugar. ¿Ya quiero acabar olín? Pues si quieres acabar olín, yo también. Tiene cuatro outs. Son mongolos, chicos. Los veo a la distancia. Vaya regalo que lució. Ya sabíamos que iba a acabar olín la mano, eh. Ya sabíamos que íbamos a jugar por cajas. Por eso he dicho, le voy a pagar porque ya lo conozco que está loco. Baby Muscles está jugando con el está caído. Está jugando con el está caído Baby Muscles. Pues por qué. Esa es tuya, Lucio. Tiene un pot. A ver si paga un forbetear. Me puxé. Bueno, yo lo pensaría. ¿No quieres el Runit? Vale, vale, vale. No voy a cobrar, eh. No voy a cobrar. Ha caído un 10, creo. No voy a cobrar. oye chicos os digo una cosa entre lo que ha ganado antes y lo que ha ganado ahora que me he pagado el odiseyo en una hora y media de trabajo en dos horas de trabajo 150 pavos no está mal no segundo barril aquí interesante esta es fall para mí porque hay algunas escaleras que completan colores y paso no vamos a ganar dinero pagamos una y hay demasiados colores estamos reuniendo muy bien ahora en 10 minutos haremos una pausita cinco minutitos y luego continuaremos con los chicos y luego jugará charlie charlie 150 arriba no está mal no nada mal y vamos a sacar un montón de cajitas ahora y la cosa cambia hoy la cosa cambia hoy y aquí ganó le ganó 6 6 tiene nos pagan en la big blind nos pagan en la big blind voy a hacer un tercio para que me pagues jota si tiene col solo tienes jota como 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 os acordáis que os dije que tenemos cero credibilidad os acordáis ayer y anteayer lo veis o no como puede pagar un bote multiway con 9 si no va a ganar nunca yo nunca tengo tres cuartos y un tercio de blues son horribles hostia salvo costa no aquí contra este jugador hay que meter un poquito grande en este flot no con su maníaco cuidado el cuidado le voy a hacer 2.9 solo cuidado el maníaco si rey sale voy a hacer solo call aquí vamos a seguir checando voy a hacer overbet aquí contra él tiene un montón de ases x de color que me van a volver a pagar tiene un montón de reyes x y en este river vuelvo a vetear y aquí checa hasta el river no vamos a poder ganar nunca si no tiene qj o un site conector ganamos que buena mano ahí estamos lo increíble vamos 50 y 60 pagos arriba en esta sesión 60 y 80 140 en un par de horas y media trabajando encima enseñándole a la gente hostia nos van a salir aquí charly como 20 o 30 tarjetas más de todo lo que hemos visto hoy porque es una locura una cieguita hacemos call puede tener un 6 tengo asalto check en el flop una ciega en el turn y medio en el river este medio bote creo que no es de blue este medio bote creo que no es de blue te voy a creer te voy a creer no me gusta el asalto ahí aquí pago porque estamos deep y es un mini rey si tengo rey 7 suited el turno es bastante bueno aquí voy a vetear muy pequeño voy a vetear os acordáis de la de inner psycho 20% del bote aquí para que pague asalto de rey sea puede tener rey jota también y estar bruceándola voy a hacer call esa carta no es la mejor esa carta no es la mejor que suerte que tiene que le cae el as en el river ya sabía yo que era un farol lo veis o no sabía que era un farol por eso le pago pero está bien hemos perdido un bote muy pequeño no pasa nada suerte que no ha caído el diamante en el river suerte suerte que no ha caído el color suerte que no ha caído el diamante en el river suerte los pela vivos voy a hacer overbet en el turn tengo open ended y la overcar me puede valer tiene pinta de alemán tranquilito y aquí en el river creo que es la peor carta para brucear este pago porque hay un mono en la big blind hay un monito en la big blind aquí hay una roca voy a abrir por dos voy a ver como viene la mano check check ¿qué carta pedimos en el turn Juan Carlos? el 9 de con el 8 el 8 por el culo te la embrochó ese rey no es horrible el rey una ciega y el otro paga está a punto de reisear aquí voy a resignar directamente no creo que un rey te hará una ciega en el turn wow tu ganas aquí hay que apagar una aquí hay que apagar otra ya estamos en el river aquí aquí no voy a brucear nunca no tiene sentido tenemos la misma mano tenemos la misma mano tenemos la misma mierda interesante river interesante river yo creo que no vale la pena vetear yo creo que el check está bien también es una buena mano de bluff con el rey de corazones y la Q que tienes tú las escaleras y los colores pero es una buena mano para bluff cachearnos para convertir en bluff porque él puede haber veteado por valor y harán el turno hacer pot control ¿entiendes? puede tener AS2 de Cora yo creo que yo creo que aquí no ganamos nunca no estoy bloqueando el color y estoy bloqueando la escalera ¿entendéis? au AS2 de Cora o AS5 o un farol a ver cuál de las tres tiene ¿qué les he dicho que tenía? les he dicho que tenía un AS está cantando no me gustaba el call en el river pero la he querido pagar porque como vamos ganando un montón tomamos la nota y así os puedo enseñar cositas el tipo ha veteado el AS no le ha gustado el turn y luego al ver que chequeamos ¿os acordáis que los AS es que no tienen valor hacemos bet check bet Juan Carlos pues él ha hecho la misma estrategia que nosotros él ha hecho la misma estrategia que nosotros exactamente la misma ha hecho la misma uy mi amigo de Macao Juan Carlos ¿esta la veteamos o no con Reyes? perdón Lucio Lucio ¿esta se vetea o no? ah si rey o no aquí no veteamos en este coordinador vamos a hacer check interesante interesantísimo turn aquí hay que vetear toda la vida eh hay que vetear toda la vida como tengo rey de trebole de picas voy a vetear dos tercios y ya está y ese river creo que era el check más fácil del mundo eh aquí no hay ningún pescado vamos a hacer fall hostia los mismos regulares que había hace un año en este nivel siguen aquí eh no se han movido eh aquí la gente se queda toda la vida ¿sabéis por qué hay tantos regulares de No Limit 25 que nunca se mueven de ahí? son tan malos que cuando suben a No Limit 50 no les da y vuelven a bajar esto pasa muy a menudo aquí aquí tenemos que hacer call o forbet es call o forbet esta no es squeeze yo creo que aquí tenemos que pagar cómodamente vamos a ver como viene la mano y aquí tenemos que decidir si hacer solo call o raisea hostia vetea muy grande vetea muy grande este puto grande lo hacen igualmente sin mano aquí no podemos pagar tres calles hostia ¿qué hacemos aquí Juan? el jugador está en medio dos tercios veteamos grande el flop y luego revaluamos turn y river se tira el turn era check y el river era fall veteamos grande para generar fall equity cuando tenemos mucha equity y a largo plazo ganamos mucho dinero incluso cuando no ligamos tres minutitos para el primer descanso tres chequi chequi ¿qué tiene? ¿showdown o un draw? o un check raise chequi chequi yo creo que sigue teniendo showdown o asalto en el river si no vetea tiene asalto y vamos a ganar as 10 10-5 no hostia 10-5 vaya animal wow nos ha abierto 10-5 está loco y nosotros no somos un jugador tile todo el mundo chequea aquí vamos a ganar con 4 los dos tienen overcars ya veréis todo el mundo tiene overcars overcars y 12 ganamos ¿sabes como lo sabía Jesús? ¿sabéis por qué sabía que ganábamos? porque chequean muy rápido han hecho un check han tenido un tel de velocidad estaban haciendo autochecks los autochecks es no tengo nada ni se paran un segundo a pensar aquí vamos a vetear vamos a hacer overbet en el tour con la escalera cia contra ciega nuestra mano tiene valor porque el rango del rival es mucho más amplio el color a mí me la pela chicos tenemos que seguir valveteando las escaleras cia contra ciega en un buen monocolor nuestra mano tiene valor acordaros y hacemos overbet para que no se rompa la acción con un diamante o que se complete otra escalera el equipo se tira y ganamos dinerito bueno ¿qué hacemos aquí Juan Carlos? medio bote coordinado 3 cuartos contra la big blind y además estamos limp 3 cuartos porque tenemos pocas manos de valor y ahora en el turn volvemos a vetear 3 cuartos 3 cuartos tiene todos los proyectos de color reyes peores gutshots de todo ese rey esa jota era muy mala ¿has visto que veteamos 3 cuartos nos pagan y luego foldean Juan Carlos? si, si en el flop pagan de más fold, fold, fold mira no me ha dado tiempo ni de decirlo muy bien pues oye Lucio y Juan Carlos muy bien no nos ha ido mal del todo casi dos cajitas mañana otra vez si quieres no está mal muy bien chicos muy bien Jesús ¿sigues anotando tú? si, sigo anotando ¿te parece bien o no? venga vamos a hacer el 7 7 de 7 venga se nos va a joder en la última el 7 de 7 no no se nos va a joder porque vamos a continuar a ver si lo tiramos a ver si tiras dos de picas y se tira parece que esta la vamos a perder hemos robado 6 y a la séptima nos han cazado o hacemos check race de bluff no tiene sentido hay que ser disciplina muy bien bueno por ejemplo chicos los que habéis estado mirando dudas preguntas manos interesantes alguna mano que no hayáis entendido que queráis comentar luego las cuando Jesús me mande el documento yo prepararé las manos y haremos tarjetas y anotaremos cositas ¿vale? preguntas dudas algunos que no haya quedado claro dudas